Figuras retóricas, figuras literarias, morfológicas. Aquí voy a poner una página entera, nada más que las que tienen repetición. Y hay unas cuantas. Derivación. Cuando repites palabras de la misma familia léxica. ¿Vale? Dice, hay que vivir y fuerza es esforzarse. Hay que vivir y fuerza es esforzarse. ¿Qué hacemos con eso? Esfuerza y esforzarse son de la misma familia léxica. Zapateaba el zapatero. Con los zapatos. Con los zapatos. Zapateaba el zapatero con los zapatos. ¿Pero eso también puede ser una aliteración? No, porque no son de la misma aliteración. Es cuando no son de la misma familia léxica. Polipopton. Anda que... Polipopton. Empleo de una misma palabra flexionada de forma diferente. ¿Qué quiere decir flexionada de forma diferente? No, no. Polipopton. Polipopton. Es verdad. Polipopton. Polipopton. Dice, empleo de una misma palabra flexionada de forma diferente. ¿Qué quiere decir que flexionas una palabra de forma diferente? Que le ponen un sufijo distinto. Esto se usa sobre todo en los verbos. ¿Vale? Amo tu pelo. Amas mi... Mi dedo. ¿Para qué rime con mi pelo? Estás usando la misma palabra flexionada de forma diferente. Amamos... Tu pelo. Tu... ¿Qué rime? ¿Pelo? ¿Dedo? ¿Seno? Muy bien. Ya está. Tenía que salir por algún lado. La guarrería tenía que salir por algún lado. Anadiplosis. Esto parece que es una enfermedad. ¿Qué tiene? Tengo anadiplosis. Repetición de la última palabra. Elemento final de un verso y es el principio del siguiente. O sea que un verso termina igual que empieza el otro. Amo tu belleza. Belleza. Natural. Natural tu pelo. Tu pelo de aguarrá. Por ejemplo. ¿Vale? Amo tu belleza. Belleza natural. Natural tu pelo. Tu pelo de aguarrá. ¿A qué mola? Y repitiendo... Para una que se ha echado el tinte. Se ha echado el tinte. Pero vamos. Que tú no puedes saber si de aquí está teñado. Yo sí. Me he olvidado las raíces. Yo sí. Tú no. Yo sí. Tú no puedes saber si de aquí está teñido. Sí. 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 Mira. No le da la raí oscura. Claro. Que no. Sí, sí. Venga, otra. Anadiplosis. Otra. Concatenación. No. Repetición de la última palabra. Un verso de oración al principio del siguiente. O sea que aquí lo que hemos hecho es una concatenación. Porque hemos solo repetido la palabra. Concatenación es cuando solo se repite la palabra. ¿Vale? Pero aquí tu pelo, tu pelo, ya son dos palabras. Pues cuando son dos palabras es anadiplosis. Y cuando es una palabra nada más es concatenación. Belleza. Esto es una concatenación. Eso es concatenación porque es la misma palabra. Es cuando es dos palabras. Tu pelo, tu pelo. Esto es anadiplosis. Tu pelo. Tu pelo. Cuando se repiten dos palabras. Una estructura entera. Por ejemplo, puede decir. Te quiero como a mi perra. Como a mi perra. Te quiero. Repite. Una, no. Una anadiplosis. Cuando se repite más de una palabra. Concatenación. ¿Sería una anadiplosis? Anadiplosis. Ana. Ana. Ana di. Ana di plosis. Tu te imaginas a tu amiga Ana diciendo plosis. Posi. Dice posi. Ana di posi. Yo creo que... más difícil todavía epanadiplosis repetición de una palabra a principio y final de un verso aquí es cuando en el mismo verso se repite la misma palabra por ejemplo, la más famosa del mundo es verde que te quiero verde canción dedicada a Hulk lo que pasa es que nadie lo conocía verde que te quiero verde vale que cambie tus ojos me me embelezan tus ojos tus ojos me embelezan tus ojos no no mis ojos miran mis ojos espejo 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 entre otro espejo repito la misma palabra en fin anáfora cuando repite la misma palabra al principio de cada verso por ejemplo se bajó la es que troya rima y desdiza rima con al principio de cada frase venga quiero 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 tu pelo quiero tus senos quiero tus ojos que rima con ojos que rima con ojos es chocho vale porque tiene dos ojos pero me voy a poner la cosa que termine no cuantos chochos tiene no tiene que rima con ojos que tenga dos ojos y que yo los quiera no porque usted está mal quiero tu tu chocho es que no hay otra ¿cuántos chochos tiene? uno tú chocho un chocho no porque no rima con ojos no pero no tiene que rima con ojos chocho chocho epífora cuando se repite la palabra al final epífora por ejemplo amo tu pelo beso tu pelo como tu pelo qué asco qué asco qué asco que tengo mucho yo como que tengo que te acabas tu pelo el pelo pero aquí no aquí queremos pero no lo comemos el pelo como tu pelo como tu pelo qué asco qué asco se me da cuesta aquí ahí está la cosa de la poesía que te ríes te lo pasas bien es que te lo pasas bien es que te lo pasas bien